La información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Cultura, Deportes, Entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. Muy buenas, aquí comenzamos este informativo correspondiente al lunes 14 de febrero. Comenzamos, como siempre, con la lectura de titulares. Buenos días, arrancamos. Bienvenidos. Sanidad notifica 8.950 nuevos casos de COVID y 17.332 altas en la Comunidad Valenciana. El Consorcio Provincial de Bomberos pone en marcha la elaboración de su primer plan de igualdad. El Consejo inicia en Vallibona la instalación de cajeros automáticos en municipios en riesgo de despoblación. La Asociación de Empresarios y Autónomos de Buñol y el Ayuntamiento organizan la campaña San Valentín Elige Buñol. El Ayuntamiento de Buñol convoca sesión plenaria extraordinaria este jueves. Urbanismo impulsa cambios estructurales en Chiva para agilizar la tramitación de licencias. Y Leire Gassent asume la Concejalía de Medio Ambiente de Godelleta tras la dimisión de Orestes Corral. Comenzamos. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado un total de 8.950 nuevos casos de coronavirus confirmados por PCR o antígenos. Con esta actualización la cifra total de positivos se sitúa en 1.235.108. Respecto al número de altas se han registrado 17.332. De esta forma el número de personas que han superado esta enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunidad Valenciana es de 1.134.101. Por provincias las altas se distribuyen en 138.430 en Castellón, 402.386 en Alicante y 593.225 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 60. Los hospitales valencianos tienen actualmente 1.420 personas ingresadas, 135 de ellas en la UCI. 206 en la provincia de Castellón, 13 en la UCI. 442 en la provincia de Alicante, 47 de ellas en la UCI. Y 772 en la provincia de Valencia, 75 en la UCI. Se han notificado 26 fallecimientos por COVID desde la última actualización. Todos de los últimos siete días, excepto cuatro fallecimientos que se produjeron en el mes de enero. Se trata de 10 mujeres de 58 a 101 años y 16 hombres de entre 42 y 95 años. El total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 8.818. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 103.630 casos activos, lo que supone un 8,31% del total de positivos. El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha anunciado que ha puesto en marcha la elaboración del primer plan de igualdad de la institución provincial. Se trata, según indicó la presidenta del Consorcio y vicepresidenta de la Diputación, Mayaredo Sepamigo, de una muestra del firme compromiso de la dirección para hacer que el principio de igualdad se incorpore como principio básico de la política corporativa y de recursos humanos de esta institución. La iniciativa se enmarca en los principios establecidos en la Ley Orgánica 3-2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y el RD 901-2020, de 13 de octubre. En la elaboración del plan del Consorcio de Bomberos de Valencia, se tendrán cuenta las medidas en materia de acceso al empleo, la clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo, de trabajo, corresponsabilidad en los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Por todo ello, Amigo ha indicado que se diseñarán actuaciones que supongan mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Para llevar a la práctica este propósito, se contará con la colaboración de la representación legal de trabajadores y trabajadoras a quienes se hará partícipes a través de una comisión negociadora. Además, para la realización del diagnóstico inicial, se recopilarán una serie de datos mediante cuestionarios anónimos y entrevistas en la plantilla. El Consejo ha iniciado la instalación de los 135 cajeros automáticos en municipios de la comunidad que no cuentan con servicios financieros básicos, especialmente en localidades en riesgo de despoblación. La localidad castellonense de Vallibona, situada en la comarca del Sports, estrena este jueves su primer cajero automático. A Vallibona desearán otra docena de cajeros que se instalarán en las comarcas más despobladas de Valencia y Alicante antes de finalizar el año. La previsión es que en abril estén todos en funcionamiento. Con esta iniciativa, la Generalitat pretende acabar con la exclusión financiera que padecen algunos municipios y núcleos de población de la comunidad valenciana. La actuación, que ha sido adjudicada a CaixaBank, cuenta con una inversión de 7.830.000 euros de 2021 a 2025. La directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento, el director general del IUVF, el Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illoeca, Janet Segarra, la directora territorial de Presidencia de Castellón, Eva Redondo, y el director de instituciones de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Manuel Bañuls, visitaron el pasado mes la localidad de Vallibona, acompañados por su alcalde, Juan José Palomo. Para Segarra se trata de una acción pionera en la lucha contra la despoblación que constituye un derecho para las personas que viven en el mundo rural y ha señalado que no es lo mismo cerrar una oficina bancaria en cualquier ciudad que hacerlo en alguno de estos municipios, puesto que es la única que tienen y el único medio de acceder a estos servicios. De los 135 municipios o pedanías donde se van a instalar los cajeros, 53 corresponden a Castellón, 58 a Valencia y 24 a Alicante. Ninguno de esos municipios cuenta hasta el momento con servicios bancarios básicos, lo que obliga a sus habitantes a desplazarse a otras localidades. Además de Vallibona, en la provincia de Castellón, la medida beneficiará a las poblaciones de Aín, Alcudia de Beo, Ares del Maestrat, Castellfort, Chiva de Morella, Eslida, Herbés, La Jana, La Mata de Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portey de Morella, Serratella, San Rafael del Río, Tirig, Todolella, Vilar de Canés, Venta de San Antonio, Villores, Zorita del Maestratgón, Aljimia de Almonacid, Almedíjar, Arañuel, Argelita, Ayodar, Bejís. También Benafer, Castellnovo, Caudiel, Chobar, Cirat, Cortes de Arenoso, San Vicente de Pedraíta, Espadilla, Fanzara, Fuentes de Ayodar, Geldo, Ludiente, Matet, Montan, Pina del Montalgrau, Puebla de Arenoso, Sot de Ferrer, Teresa, Toga, Torás, El Toro, Torrechiva, Valle de Almonacid, Villanueva de Viver y Zucaina. En la provincia de Valencia, los cajeros se instalarán en Albalad del Starongers, Alfara de la Baronia, Algar del Palancia, Aljimia de Alfara, Gátova, Petres, Cuart de Les Vais, Torres, Torres, Casas de Bárcena, Beni Faraitx, Borboto, Poblenou, Almoines, Beni Colet, Beni Redrá, Bufali, Garrícola, Guadasequies, Guardamar de la Safor, Jognou de San Geroní, Monti Txelbo, Palmera, Palomar, Pinet, Real de Gandía, Salem, Benajeber, Beneiseida, Beni Cui de Xúquer, Beni Muslem, Calles, Castelfabib, Zerdá, Txera, Chulilla, Cortes de Payas, Jalance, Cotes, Dos Aguas, Estubén, Gestalgar, Granja de la Costera, Llaurí, Jognou de Enfenoyet, Millares, Rotgla y Corberá, San Joanet, Sellent, Señera, Sot de Xera, Teresa de Cofrentes, Torrebaja, Vallés, Zarra, El Marein de Barrequetes, El Saler y Peronet. Y por último, también en la provincia de Alicante se instalarán en otras localidades como Almudaina, Alquería d'Asnar, La Chubia, Beni Arda, Beni Jembla, Beni Meli, Dalla Vieja, Fatxega, Famorca, Llíber, Setlla, Denulles, Benamer, Cuatretón d'Eta, Ráfol d'Amunia, Sagra, Sanet y Negrals, Vall d'Alcalá, Vall de Laguar, El Realengo, San Felipe Neri, El Mundamiento, La Matanza, El Escorralet y Barbarroja. Recordamos que, como cada año, la Asociación de Empresarios y Autónomos de Uñol, junto con el área de Desarrollo Industrial, Comercio y Empleo del Ayuntamiento, han preparado la tradicional campaña de San Valentín, Elige Buñol. En esta ocasión habrá un sorteo de 30 cheques, envalorados en 20 euros, para que los afortunados puedan gastarlos como quieran, en los establecimientos de Buñol adheridos a la campaña. El sistema del sorteo es el de siempre. Por la compra en cualquier establecimiento adherido a la campaña, el cliente rellena un boleto con su nombre y teléfono. Boleto que podrá ser uno de los 30 graciados en el sorteo, que tendrá lugar el 8 de marzo en directo, aquí, en esta casa, en Radio Buñol Televisión. Se pueden rellenar los boletos por tus compras durante todo este mes de febrero y hasta el 5 de marzo. Recuerda que comprar en el comercio de Buñol siempre son ventajas por su cercanía, trato amigo y cercano, por su seguridad y confianza, siempre elige Buñol. Y este jueves el Ayuntamiento ha convocado sesión plenaria extraordinaria a las 6 de la tarde y, como siempre, Radio Buñol Televisión lo retransmitirá en directo por ambas plataformas. Este próximo jueves 17 de febrero se convoca sesión plenaria extraordinaria a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Buñol. Además de la aprobación de la sesión anterior, también se elevarán a pleno la proposición de aprobación definitiva del Presupuesto General para 2022 y la proposición de renuncia a la condición de concejal de Arnaldo Carrascosa. El pleno finalizará con ruegos y preguntas. Como siempre, Radio Buñol Televisión hará un despliegue de medios para poder ofrecerles este pleno en directo a través del nuevo dial, de nuestro dial, la 107.9 de la FM o a través de nuestra web radiotv.buñol.es pinchando en directo. También a través de nuestro Facebook podrá verse todo lo que esté pasando. Pasados unos días también se subirá este pleno por todos nuestros canales de difusión y redes sociales. La voluntad de impulsar la inversión, el desarrollo económico y la regeneración urbana en Chiva, así como la de agilizar la tramitación burocrática para la ciudadanía y reducir los plazos son los objetivos primordiales de una serie de medidas que se están implantando y que se van a incrementar en los próximos meses. Chiva tiene una media de entrada de seis licencias de obra mayor al mes. Hace varios meses se tomó la primera de las medidas. Reforzar el Departamento de Desarrollo Urbano y Sostenibilidad con la contratación de un servicio externo que sumado al trabajo del equipo municipal ha supuesto un revulsivo para esta sección. Actualmente, de las seis licencias de obra mayor solicitadas mensualmente de media en el Ayuntamiento de Chiva se están tramitando entre concesiones, denegaciones o requerimientos hasta casi cinco veces más. En septiembre de 2021 registró 23 tramitaciones a las que le siguieron otras 18 en octubre, 28 en noviembre, 14 en diciembre y 23 el pasado mes de enero de 2022. Estos datos son fruto de medidas acertadas y no son un fin en sí mismas sino que están fijando un rumbo de dinamización económica y regeneración urbana en nuestro pueblo generando empleo y mejorando la calidad de vida. El atasco acumulado de muchos años atrás está disminuyéndose progresivamente y es muy probable que en los últimos meses hayamos puesto la administración al día en esta materia, señalaba Manu Clemente Edil de Desarrollo Urbano y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Chiva. El siguiente paso es actualizar la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y CIO. Una tarea pendiente que prevé ver la luz antes de verano modernizando una ordenanza que data del año 2007 cuando la realidad económica y urbanística nada tenía que ver con la actual. Entre las principales finalidades de esta modernización estará adaptar la ordenanza a la ley autonómica urbanística actual, regular los ECUB, cambiar el sistema de pago de las tasas e incluso reducir el importe de las mismas a niveles acordes al conjunto de la comarca, entre otras cuestiones. En su debido momento se abrirá una fase de exposición al público para recabar aportaciones en este ámbito. Y la concejala Gacenda ha tomado el relevo tras la decisión personal de Orestes Corral de abandonar el cargo de concejalía de medio ambiente por motivos personales en el ayuntamiento de Godelleta. El plano de Godelleta sufrió un cambio la semana pasada. Tras varios meses de dudas el concejal Orestes Corral decidió abandonar la concejalía que ostentaba de agricultura, medio ambiente y empleo por motivos estrictamente personales. Corral era la mano derecha del actual alcalde socialista Rafa Fora y decide apartarse. Por Corral entra Leire Gassent, un referente en la agrupación local del PSP-VPSOE y un relevo claro para los actuales cargos del partido. Por eso Gassent será ahora quien gestione estas tres carteras en el municipio tras la marcha de su antecesor tal como da cuenta el boletín oficial de la provincia. Gracias por ver el video. Estamos intentando ponernos en contacto con el alcalde Dego de Yeta Rafa Fora debe de estar ocupado en estos momentos. Mientras tanto continuamos con nuestros servicios informativos. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva Un periódico semanal Ágil, moderno, profesional y de calidad Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en internet Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima Porque la información se merece un tratamiento de calidad Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco y en internet www.tocomarca.com Hoy un clic El nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva La información más cercana La información que te interesa La información tratada desde todos los puntos de vista La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic El medio digital de la comarca para tu información Nos quedamos con la previsión meteorológica para la jornada de hoy como siempre en la voz de Conrado Hortelano Buenos días desde el Observatorio Meteorológico de Buñol La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 10 grados positivos a tierra máxima de 19 A primera hora de la mañana la humedad ambiente del 87% y el viento de 10 kilómetros por hora El pronóstico para la jornada de hoy lunes 14 de febrero todo apunta que tendremos con nubosidad variable las temperaturas sin cambios destacables A primera hora de la mañana las poblaciones las temperaturas mínimas 10 grados a Buñol 7 al Parque Eólico 11 a Chiva Cheste y Odieta 12 a Calicanto y 11 grados positivos a Torís Loriquilla y Reba y de momento desde el Observatorio Meteorológico de Buñol 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 Así es Buñol Magazine La revista de comercio ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos comercios colaboradores e internet En ella encontrarás información de actualidad servicios alimentación cultura y mucho más Así es Buñol Magazine despertando tu interés Ponemos punto de final a este informativo como siempre dando lectura a los comunicados La falla Buñol Pueblo recuerda que este próximo sábado 19 de febrero a las 6 y media de la tarde en el Teatro Monte Carlo de la localidad será la presentación de su fallera mayor Isabel Sola López Estamos todos invitados El Ayuntamiento de Buñol recuerda que está abierta la encuesta para participar en el plan de movilidad urbano sostenible accediendo a la web buñol.es en el apartado participa ahí se explica el plan y también hay un enlace donde acceder y rellenar a la encuesta totalmente anónima Este próximo viernes 18 de febrero de 4 y media a 8 y media de la tarde el Colegio Sagrada Familia Atalaya abrirá sus puertas a todo el pueblo de Buñol y pueblos de alrededor para que aquellas personas mayores de edad puedan venir a donar sangre Esta propuesta está enmarcada en el proyecto San Valentí Diosesa en la que participan más de 40 colegios diocesanos de la comunidad valenciana Hay distintos puntos de donación y el Colegio Atalaya será uno de ellos Durante estos días los alumnos se están preparando con ilusión y alegría esta acción aprendiendo la importancia que tiene y sensibilizando al resto de los grupos familias, vecinos asociaciones distintos grupos sociales como música y deporte El Departamento de Salud de Manises comunica que tras el diálogo y las negociaciones mantenidas entre el departamento y el comité de empresas se ha llegado a un acuerdo de empresa que beneficia a todas las partes y que tiene como consecuencia la desconvocatoria de la huelga periodista para hoy 14 de febrero El acuerdo alcanzado demuestra la disposición de la empresa por mejorar las condiciones laborales y mantener el compromiso del departamento para seguir cuidando a las personas tanto pacientes como profesionales especialmente en esta pandemia todavía vigente Así finalizamos este informativo recordando que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radiotv.buñol.es y en próximos boletines informativos Como siempre gracias por escucharnos Sexto concurso de música de cámara y es ¡Gracias!